Canal Puebla.com Salido del golpe de su antecesor, entrenador, que por supuesto era muy querido por ellos, pero haciéndonos entender que la vida sigue, que hay que montar la hoja, que hay que mirar por la institución, por la afición que tiene este equipo, que hay que salir a darle todo.